Residentes en el barrio Villa Progreso de Samaná denunciaron que un funcionario del actual gobierno acompañado de personal de bienes nacionales realizó un desalojo durante el cual destruyeron sus viviendas. Federico Rután tiene todos los detalles. Se recuerda que los habitantes habían sido desalojados del barrio del Telecable de este municipio de Santa Bárbara de Samaná en el 2017 por bienes nacionales, donde una empresa extranjera está construyendo un proyecto hotelero por lo que CDN se hizo eco de la situación. Ahora se repite la misma acción, pero esta vez en el barrio Villa Progreso de dicho municipio con los mismos habitantes. Estamos aquí le cediendo esa parte porque el gobierno nos lo está autorizando. Cedimos ese espacio. Nosotros en ningún momento no hemos opuesto a las autoridades, simplemente nosotros sí abogamos para tener nuestro título de nuestra tierra. En plena pandemia hicieron este desastre ayer. Esto fue un abuso, esto fue una aberración, porque todavía no hay cambio de gobierno para este abuso. Los afectados denunciaron que el desalojo fue encabezado por el licenciado Jorge Castillo, inspector del Departamento de Recuperación de Espacios Públicos de Bienes Nacionales, en compañía de un funcionario del gobierno saliente de Apodo Chago. Nos desalojaron de un proyecto que hay allá, por allá ha sido, un proyecto habitacional. Y Bienes Nacionales nos ubicó a nosotros en este lugar. Y entonces nos sacaron de allá para meter un extranjero. Nosotros somos dominicanos, queremos saber qué va a pasar con nosotros. Esta propiedad pertenece al Estado. Y nosotros somos el Estado porque nosotros tenemos muchos años aquí, ya nosotros no ganamos el derecho aquí. Y Bienes Nacionales hizo un acuerdo con nosotros de que a nosotros no iban a dar los papeles de esto aquí. Porque ellos movilizaron una gente, hicieron un desalojo y lo metieron aquí, le dieron unos papeles. Y dijeron que a esa persona ellos lo iban a traer aquí y lo trajeron con permiso de nosotros, con el acuerdo de que a nosotros no iban a dar papeles también. En el referido desalojo participaron miembros del Ejército de la República Dominicana, Fuerza Aérea Dominicana y la Policía Nacional. En el municipio de Santa Bárbara, Sabaná, Rodrigo Rodán, CDN.